Señoras y señores, después de oír esta calamidad, de presentar algo edificante, ¿verdad? Algo que nos levante el espíritu. De una invitada de mucha altura, una mujer que literal ha subido hasta lo más alto y desde ahí, pues ha echado un clavadote, ¿verdad? Ya fue Premio Nacional del Deporte, ganadora de la Copa del Mundo de su Especialidad. ¡Adriana Jiménez! ¡Gracias! ¡Cilavadista de Altura! ¡Hola, hola! ¡Ya no me le estemos que ando zanganándole! ¡Ya, acapo! ¡Ay, este es de una alegre! ¿Cómo está, compañera? Es muy amable. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Hijo, mano, a mí me da harto nervio el asunto con los clavadistas porque creo que es uno de los deportes peligrosos, ¿a poco no? A mí también me da bastante nervio, no te creas. Sí, es un deporte espectacular. Y lo tienen que domar, pues ni modo, ¿verdad? Dicen que cuando se dan un costalazo, ¿a poco no? Luego, luego lo suben. Sí, pero en la ambulancia. ¡Ah! Y bueno, los clavos de altura, para las damas, las ejecuciones son de 20 metros y para los varones son de 27 metros. Entonces, sí, tenemos que estar muy concentrados. Bueno, pero... No, así está bien, créeme. Miren, de 10 metros ya se sienten pelos, aunque se avienten uno así de pie agarradito. De 20, no me digas eso. ¿No es lo que te he echado una de 20? No, cállate, menso. Yo... ¿Cómo? Tú sí. ¿De echados? Sí, una de 20. Oye, no, no, pero ¿cuándo te diste cuenta que lo tuyo, lo tuyo era la altura? La vida y el destino me llevó ahí. Me retiré de los clavados tradicionales. Yo era plataformista de 10 metros y no concluí correctamente mi carrera. Me salí cuando tenía 19 años. ¿Y por qué te salió? Porque me daba mucho miedo y aparte, obviamente, pues tú sabes, ¿no? El deporte a veces no es muy justo. No, no te lo reconoce porque además este es de apreciación. Exacto. Entonces, una joda con los jueces. Entonces, no clasifiqué para Juegos Olímpicos cuando tenía 19 años. Y después de todo lo que habías trabajado. Sí, entonces dije, esto no es lo mío y 10 años después la vida me dio una oportunidad, pero ahora en los 20 metros. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te hablaron y te dijeron, no, ya no la quieres retomar o qué onda? Sí, así mismo, pero en un show de clavados. O sea, sin competir, sin nada para disfrutar, medio actuar, tirarme. Y aprendí a tirarme de más alto de 10 metros, 12, 15. Y un día dije, me voy a echar de 20 metros a ver qué se siente. Y sí, sí te trauma. Te trauma, te trauma. Cuéntanos uno, somos remorbosos. ¿Verdad, les da uno? A ver, venga. Sí, sí. Una americana en una Copa del Mundo, la verdad, tienes que llegar un poquito humilde como ustedes. Pues sí. Tranquila. Y ella sí llegó como con ganas de mostrarnos qué traía, ¿no? Hice un clavado y se pegó, pero no se pegó tan fuerte. Y al otro día se pegó, pero cayó completamente de espalda, con las piernas arriba, de 20 metros. O sea, quedó inconsciente, la tuvieron que sacar. No, y se le ha de haber salido el poco aire que traía ahí en el golpe. Se fue, o sea, estuvo en el hospital como tres días, quedó mal, y hasta la fecha todavía no regresa a los clavados. Entonces, sí. Y la vimos así. Ahora que camine a ver si regresa. En vivo, y sí fue, híjole, impactante. ¿Qué te puedo decir? Sí, no. Sí, no más de pensarlo. Sí. Oye, madre, ¿y tienes algún ritual de esos de que te persigues o cargas una medallita o qué? Siempre traigo esta perlita que mi mamá me regaló y mi mamá cose en mi traje de baño, en el lado izquierdo, una medallita de San Benito Abad para la protección. Siempre. Con hilito rojo. Entonces, yo tocando la medallita ya sé que estoy segura y que estoy bien. Y confiando en mi trabajo, en el trabajo de mi equipo y, obviamente, persinándome siempre antes de salir. Oye, esto puede sonar idiota, perdón. Si hay fuerte viento, cabe a todo, ¿verdad? Les digo, te lleva de otro ladito. Ya ven, era una pregunta tonta. En determinada velocidad ya no podemos tirarnos. Ya de plano. De plano. Sí se mide. Oye, ¿y qué tan bueno es el patrocinio? O sea, si hay quien los apoye o aquí no hay que el CEDOM y que la beca tal o si hay. La verdad, voy a ser honesta, me han apoyado mucho. Lo que es CONADE, Comete Olímpico, CENAR. Ah, ¿se han apoyado? Sí, fuimos el primer país que apoyaron esta disciplina. Te cae. Me cae. Y los demás, pues, tenía que vivir de patrocinador privado. Sí, claro. Acá Red Bull creo que es el que le entró, ¿no? Sí, le entra. Saludos. En profesional, sí, y en amateur ya entramos como deporte oficial con la Federación Internacional y ahí es donde entra CONADE, con el apoyo. Órale, ¿hasta qué edad se puede hacer este tipo de clavados? Es un deporte longevo. ¿Cuánta señora? Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! 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 Oye, y además se acaba de casar con un australiano. Oiga, es clavadista. Sí, era clavista. Ahorita es comentarista. Sí. ¡Mira, como uno noventa! Muy alta. Oye, ¿y lo conociste así en el deporte? Él es el comentarista de las competencias. Oiga, ¿y qué tal es su marido para clavar? Digo, para clavar. ¡Ah! ¡Ah! Oh, perdón, perdón, perdón. Luego le enseño unos videítos de YouTube. ¡Ah! Cuando él era clavadista. Cuando él era clavadista. Oye, pero tenemos contigo una dinámica muy bonita. A ver, ¿te quieres entrar? Una dinámica muy bonita. Queremos que tú califiques unos clavados que te vamos a presentar para que nos digas, ay, ¿qué fue lo que le falló? O si no hizo muy bien. Le paso el pizarrón. Muchas gracias. Usted va a pasar y luego nos hace la description, ¿verdad? A ver, por favor, el primero. ¿Qué me ha quedado? Eh, pero, a ver, veamos este. Este clavado con su ex. Óiganlo. Mira cómo estoy sufriendo. Vete, por favor. Te amo mucho, mi amor. Quiero que regreses a ver. ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto le ponemos, mi querida? ¿Cuánto le ponemos? 7.5. No, 7, 7, 7.5. ¿Qué tal de técnica? ¿Qué tal de técnica? ¿Cuánto es lo máximo? 10, 10. ¿Qué le faltó? Le faltó postura. Estaba muy agachada. ¿Qué le faltó? O sea, hasta para hincarse aquí en derecho, si no te bajan por los chescos mensos. A ver, ahora vamos a ver un clavado, pero en la lengua española. Mire usted, por favor. A ver, ¿qué opina aquí? Venga, tío. Las funciones de manera más detallada. Luego vamos a ver cómo se lo construye y para eso yo les adelanto que se lo construye con el auxiliar del verbo haber más un participio, con el auxiliar en el imperfecto del indicativo más un participio, como aquí en esta frase, había partido. Aquí está el auxiliar y aquí el participio. Y en la tercera parte del video, en la tercera secuencia, haremos algunos ejercicios que nos permitirán comprender. Perdón, perdón. Oye, qué clavadez. Y aquí hablamos como podemos. ¿Cuánto le ponemos? Seis. ¿Qué le faltó? Todo. Tenía que ser vistosidad, ¿verdad? Exacto. También, sí, sí. Oye, ¿cuál es el clavado más complicado ahorita en 20 metros? En 20 metros se llama tres vueltas atrás con dos giros. Es como el nudo mixteco. El nudo mixteco. Tres vueltas atrás con dos giros. Y por último, tenemos un tipo de clavado en el que los mexicanos somos, pero mire, la ley somos especialistas. Aunque como siempre, los chinos ya nos están copiando, y me refiero a alguien que se clava, pero algo que no es suyo. A ver, a ver si te gusta el estilo. Venga de ahí, para que Adriana lo califique. ¿Qué? Mire. ¿Eh? Ándale, hijo de tu desgracia. Qué poca. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, yo sé! ¡Perfección! ¡Elién! ¡No, hombre! ¿Cómo creen, oigan? ¡Qué bárbaro! Es una excelente entrada. Pero en otras épocas. ¿No se explicó? ¡Perfecta técnica, señora! En otras épocas no se veía aquí, se dejó grabar por el video. Ese es un 10, señora. ¡Qué la canción! ¡Sí, ese es un 10! ¡Qué la canción! Y el público también está... Sí. ¿Qué es un 10? Mire, señora, será un delito, pero ahí hay mucha técnica de entrada. A ver, ¿por qué? Hay seguridad, hay entrada, hay posición y salida, este, Pú. ¿Pú? Salida en Pú. ¿Cómo que es eso de Pú? ¿Qué es eso, Chaco? Por último. ¡Córrale, señora! ¡Córrale! ¡Baboso! ¡Cállate, Chano! ¡Híjole! ¡Aplauso para nuestra gran hija, Adriana Jiménez! ¡Gracias! ¿Qué le dirías a quien se quiere dedicar a esto, ya sea cualquier tipo de clavado, natación, los acuáticos? Vamos. Que disfruten, que se esfuercen y si quieren formar parte de nuestro equipo, obviamente tienen que saber algo de acrobacia, de clavados ornamentales y tener mucho valor y corazón. Tienen que tener flexibilidad, que hasta dónde le llegue la pierna. Ah, pues mira. No, señora, señora. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! A ver, espérame. ¡Ya le tronó la espalda! ¡Ya le tronó la espalda! ¡Puede levantar! ¡Ahí está! ¡Ya con eso está dentro del equipo! Pero es que si la bajo, se me baja. Espérame, ya se me atoró. ¡Ay, qué... Oye! Ya con eso. Perdón, ¿y a ti no te tocó nunca así de acá de mano larga el entrenador o algo? No, para nada. No, no. Ya no te tocó eso. Dame un masajito, mano, porque era así. Sí, sí, sí. Tú ya no llegaste a esos momentos. ¡Ay! No, más bien acá, sí. ¡Ay! Acá por ahí, así. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Ya como no! ¡Ya está este cañón! ¡Listísimos! ¡Estaba todo mañado! Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios santo! ¡Hasta masajista salió el muchacho! Oiga, ¿y no le tocó a todos ningún viejo mañoso ni nada por el estilo? No, 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 jamás, jamás. ¿Qué tal? ¿Qué problemas hubo aquí? Y bueno, en la gimnasia, en Estados Unidos, en todos lados. Sí, se ve mucho. ¡Ay! Ponse un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Que te vaya requeteque bien, mi vida. Muchísimas gracias. Por si que pone el nombre de México muy en alto. Hasta allá. Hasta arriba, totota. Muchas gracias. ¡Gracias! Oigan, y como dicen, que el que se mueve no sale en la foto, así que usted no se mueva ni le cambie. Voy, vengo. Voy, vengo. ¡Uh! Gracias.